Bueno, pues siempre es triste cuando un grande se va y en esta ocasión es el caso de Ketalabat. Era el año de 1946 cuando Marielena Márquez le pidió a su prima Ketalabat que participara como extra en la película Las Colegialas. Nunca imaginó que se convertiría en una de las divas de la época de oro del cine mexicano. Enriqueta Margarita Labat Bayona fue bailarina y su gran voz quedó plasmada como narradora en radionovelas. Pero el cine sería el escenario donde se sentía más cómoda, donde más brillaba. Así lo recordaba en el año 2017 aquí en este espacio con Joaquín López Dóriga. Afortunadamente me tocó trabajar con todos los grandes de la época. Todos, ¿verdad? Todos. Diego, con tu respeto, si te ha dicho, no se te fue ninguno. 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 ¿Y a ti cuál era el que más te gustaba? A mí, Negrete. ¿Jorge Negrete? Sí, siempre fue Jorge Negrete. Un ídolo que adoré desde antes de entrar al cine. Y cuando entré y fue tan lindo conmigo y todo, pues más. ¿Te avergüenzas al verme? No te lo creo. Si tuvieras vergüenza, no te hubieras presentado aquí. Jorge, por favor. Me das lástima por lo que te espera. Cuando a una mujer como tú y a un hombre como él los unen la traición, siempre acaban igual. Ella, engañándolo. Y él, dejándola por otra. No falla. Quetalabad participó en cintas como El Hombre sin Rostro, Soy Charro de Levita, Si me viera Don Porfirio, El Derecho de Nacer y Dos Tipos de Cuidado. En el Teatro de los Insurgentes, Quetal hizo la obra Divorciémonos con otra diva, Silvia Pinal. Quetal lo mismo bailaba que cantaba o actuaba y también hizo una gran carrera en el mundo de las telenovelas. Su talento ha quedado plasmado en Corazón Salvaje, La Ursurpadora, Encrucijada, Herencia Maldita y hasta en la famosa telenovela de Rebelde, Juntanahí. Poseedora de un gran manejo de voz, Quetalabad también fue actriz de doblaje. Prestó su voz en películas, series y hasta en caricaturas como Star Trek, Heidi y De Rusia con Amor, entre otras. Quetal tenía la cualidad de adaptarse a todos los tiempos y sus necesidades y fue en el año 2021 que se convirtió en la única actriz en la época de cine de oro en formar parte del mundo del TikTok con recetas, consejos y reflexiones de vida. A sus hijos, Teresa, Pablo, Armando y Enrique, nuestro más sentido pésame con cariño y a ti, inolvidable Quetal, que tu sonrisa ilumine el cielo por siempre. Realización Dinora Corona En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros Descanse en paz, pues Quetalabad y Laura como siempre un excelente trabajo de semblanza y rememorar el trabajo en esta ocasión de Quetalabad. Muchas gracias a Laura Pérez Cisneros Gracias a Laura Pérez Cisneros Gracias a Laura Pérez Cisneros